¿Qué más se podía hacer aquí arriba? Me parece que... Nada. Espera. Oh, eso no se va a poder romper, ¿eh? No. Hay que activar algún botón para poder usar eso. Creo que voy a tener que ir yendo por Mumbo. Me parece que no me queda mucho más cosas que hacer que no sea ya... Sin Mumbo. Por ahí no puedo pasar ni siquiera con el oso con lo de dormir. No da tiempo a curarse la vida. Ya lo intenté. ¿Qué más? Creo que voy a coger este transporte e irme a por Mumbo directamente. No hay más que hacer aquí arriba. Creo que me he recorrido razonablemente todo, más o menos. ¡Mumbo! Necesito ayudita. Cogido hasta el globo y todo. ¿Qué te parece? ¡Bienvenidos otra vez! O soy pájaro. Tenemos un globo. Por querer dármelo a mí... No he comido desde hace dos semanas que no juegas este juego. Por eso estamos. Para cuidar de los pobres y desfavorecidos. Tíralo a la bolsa de una vez, Banjo. Déjate de tontería. Muy bien. Muchas gracias. ¡Corre! También había otro sitio para Mumbo... No recuerdo dónde. Había dos cosas que activar con Mumbo. ¿Dónde estaba la otra para no perder el tiempo? Da igual. Porque ya recuerdo qué cosa extraña... Vamos a coger el teletransporte, Mumbo. ¿Qué te parece? En lugar de deambular como los locos por aquí. Esto es lo que tenemos que hacer. Pero había otro sitio que activar con Mumbo y no recuerdo... El imán, el imán, el imán. ¿Cómo he podido olvidar el imán? No hemos visto el imán todavía. Tenéis que creerme. Tenéis que creerme, ya digo. No desconfíéis tanto de mí. Creerme de vez en cuando... Hay un imán en el... En la otra plataforma de Mumbo. Está al lado de un imán. Yo espero que esto funcione. Están elevando la plataforma. Funcionamiento defectuoso de la cinta de la trituradora. Iniciando programa de autorreparación. Tienen programas de autorreparación. Trituradora reactivada en 45 segundos. Tienen... Oh dios. Esos rayos no tienen buena pinta. Tienen programa de autorreparación. Esto es una fábrica total y absolutamente automatizada. Aquí están fabricando T3000 por lo menos. Estos son terminators seguro. En realidad... Gruntilda, con lo de la tecnología y todo eso, es toda una tapadera. Gruntilda en realidad es una máquina. Gruntilda en realidad es un terminator seguro. Y esto es todo parte del programa de Skynet. Y... Vamos a morir todos. Es evidente. No hay nada que hacer. Vamos a darnos prisa. Por aquí no es. Porque en 17 segundos esto se reactiva y es malo y tal. Así que si lo podéis detener para siempre, mejor. Las muras de la trituradora han sido desactivadas. Vale. Ahora cuando termine el tiempo no se van a volver a reactivar. Eso lo ponen nada más que para inquietarte y ya está. Vale. Ya puedo pasar aquí cuando quiera. Incluso podría venir solamente con oso o con pájaro. ¿Qué había aquí? No me acuerdo. ¿Dónde estoy? Ah. ¿Qué? Lo de... Esa puerta solamente es para volver a donde ya estoy. Ah. Pero hay otra puerta. Estoy ciego. Estoy ciego de vez en cuando. Joder con la seguridad de los Wu. Vámonos a las alturas. No sabrán qué hacer. Vámonos a las alturas a algún sitio donde podamos llegar. No sabrán qué hacer. No hay nada. No puedo llegar. Tengo que venir aquí solo con Kazui. Venir con Banjo es tontería. No hay ninguna... Ahí hay un... Ahí está la cámara. Ah, vale. Se puede escalar por aquí. Menos mal. Ya recuerdo dónde estoy. Y no quiero recordar dónde estoy. Todas las veces. Todas las veces quiero hacer el picotazo de Kazui. Y que no sirve nada más que para activar botones y tiro la puta granada. Todas las veces. Siempre me quito vía tontamente. Aquí hay que traer una pila. No quiero venir aquí. Demasiado pronto. Todavía tengo malos recuerdos. Ya... Ya lo veréis. Ya lo veréis. No spoilers en el chat. No spoilers... No spoilers en el chat. Esto hay que saborearlo. Esto hay que saborearlo. Porque ahora mismo estamos... En un momento... En un momento de falsa confianza. Pero la gente que estuvo hace dos semanas ya sabe... Ya sabe lo que viene ahora mismo. No lo spoiléis por amor de Dios. Tengo que cambiarme porque tengo que traer la pila que está a tomar por... El culo abajo. Tengo que ir a por ella. Tengo que ir a por ella. Por Dios. Vale ya. Estupendo. ¿Cómo salía de aquí? Cagar en toda la madre que off party. Ya he visto la luz. Menos mal. Aquí hay vida. Menos mal. Ah, espérate un momento. Puedo hacerlo con Kazooie solo. Vamos a venir con... Primero con Banjo. Vamos a coger la pila que está abajo del todo. Y luego hay que hacer otra parte con Kazooie. Me acabo de acordar. Hay que hacer una parte solo con Kazooie. Un momento. ¿Dónde está la pila? Ya sé. Tengo que ir a la calavera de Mumbo. Es que el viaje es bonito. Puedo coger viajes rápidos, por cierto, ahora que lo pienso. Pero aún así para llegar al primer viaje rápido es complicado. Hay que coger la pila. Y la pila está en el piso de abajo de este. A lo mejor podría haber cogido el ascensor directamente. He abierto el ascensor a la cuarta planta. A lo mejor ese va a ser el mejor plan de acción. Va a ser coger el ascensor a la cuarta planta. Y por ascensor quiero decir la cuerda. Pero... Tenemos que hacer... Spiderman un rato. Y no es por aquí. Es por el otro lado. Sí, podría dormir, la verdad. Es una idea. Banjo, haz lo tuyo. Que luego en cuanto coja la pila no voy a poder. Buen trabajo. Banjo, agárrate al borde. Ahora no puedo subir. Salvo si vuelvo a la calavera. Joder. Salvo si vuelvo a donde... A donde... Goomba. Ganas de perder el tiempo. Vale, vamos a ir por la ruta turística. Es más. Me he dado cuenta de mi error, me he dado cuenta de mi error, me he dado cuenta de mi error. Esto está aquí abajo. No hace falta que vaya haciendo Spiderman por ahí. Cómo son los padres. ¡Es el plan! Cosas mías. Ven aquí, pila. Que me gusta mucho dar vueltas pero esta vez por lo menos he podido luchar contra el instinto. Por ahí hay huevos, que tampoco está de más, porque necesito huevos de los grandes, de los que solo puedes tener 10, huevos de los bebés explosivos, de los huevos yihadistas estos, para intentar conseguir al yinjo. Pero da igual, ahora mismo estamos consiguiendo la pila, hay que poner nuestros ojos en el objetivo. No hay que despistarse, hay que saber lo que estamos haciendo y saber hacia dónde estoy yendo. No sé hacia dónde estoy yendo. Creo que si vuelvo a donde estaba, puedo venir por aquí. Es un poco largo, pero puedo venir por aquí. No improvisamos, estamos siguiendo un plan altamente detallado. Estoy cogiendo el camino más largo a puesta, puede ser. Pero tengo que volver hasta aquí, para coger el teletransporte y, es más, podría haber bajado a la primera planta directo. Da igual. A la primera planta cojo el ascensor para arriba, que es el camino más directo y ya está. Está todo controlado. Todo controlado. Si no se activa el ascensor él solo y directamente viene hacia arriba el ascensor, hacia mí, atrapándome contra el techo. Ya digo igualmente como misión imposible, porque esta es invadir la fábrica de Gruntilda en plan misión imposible todo el rato. Todavía no he descartado la posibilidad de que Banjo en realidad sea Tom Cruise. Es una cosa que a lo mejor podría ocurrir. Por una parte está bien, porque entonces aseguramos la victoria, pero por otra parte no tan bien. Porque entonces estamos metidos en la cienciología y ya las cosas se vuelven un poco raras. Con todo el rollo de la cienciología. Imaginarme a Banjo intentando meter a todo el mundo a la cienciología. Pues no, ahí con la risa que tiene Tom Cruise pues también se va a hacer un poco raro. Es por abajo, ¿verdad? Ya me voy, no pasa nada. No pasa nada, ya no tenía ningún interés especial en venir por aquí. Creo que es esta puerta. Efectivamente. Vale, pila edicional conectada a la puerta. Acceso concedido. Voy a venir aquí con Kazooie. Vamos a entrar los dos. Vamos a hacer esto y luego viene la parte más divertida del juego. La mejor parte. ¿Puedo llegar a C.G. directamente desde aquí? No. Ah, sí, por aquí. ¿Qué estoy pensando? No. O sea, posible. Estraga perras más trucas que la hostia. Ven aquí, pieza de vida. Vamos a juntarnos los dos. Y vamos a entrar a tocar los cables pelados. Que es una idea emocionantísima. Para ver tanto cable hay poca electricidad aquí. Lo que se dice en las lámparas. Pero bueno. Esto va a llevar varios intentos. Si os habéis fijado, veo un botón que no he tocado. Por cierto. Tú eras de mentira, creo. Va a dar el coñazo porque va a respawnear y va a seguir ahí lloriqueando. A ver. Huevos no explosivos a ser posible. Esto es la parte de la otra vez que estábamos por la parte de atrás. Pues hay que acertarle al barril de rare. La otra vez solo podíamos entrar como lavadora, recordar. Entonces no podía dispararle a los barriles. Y el tiempo lo he perdido y el tiempo no era fácil de apuntar. No tendré que tirar huevos explosivos, ¿verdad? Abajo hay respawne de huevos. Va a tener que ser huevos explosivos, seguro. Mira que esto ya lo hice y no me acuerdo. ¡Wow! Los huevos explosivos no caen por la gravedad. Pensaba que los huevos caían por fuerza de gravedad. Se ve que no. A ver... Venga. Bien. Como es evidente, no termina ahí la cosa. Van a salir ligeramente más rápidos. Nah. Ni de coña. Muy tarde. Así sí. Y más rápidos. Bastante de folla. Y más rápidos. Y más conjuntamente. Y evidentemente va a tener que cagar en algún momento. Alerta, gato, psico, evacuar a todo el personal. Blah, 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 blah. Y empiezo a liar la parda. Y aquí no hay oxígeno y es malo. Y me tapan para que no pueda continuarlo. Para eso está el botón de aquí. Para activar los ventiladores. ¿Para qué ponerlo al lado? Pueden ponerlo en una sala aposta con electricidad estática. Creo que desintoxicando la sala. 3, 2, 1, 0. Al despegue. Cada vez que fallas tienes que volver a la sala anterior. Probablemente recibir terapia de electroshock por tu incompetencia. Esto es todo motivación de los trabajadores. El Jinjo sigue a lo suyo. Ni siquiera se ha cambiado de color. No engañes a nadie. Me da igual me a gastar granada solamente para darte una lección. Y así un buen rato. Creo que perdí hasta un punto de vidito. Putos cables. Mira que pensaba. Vale, ya. Vale, ya. Voy a tener que ir pensando en coger vida. Vamos a hacer una cosa. Voy a recargar los WoW porque se me van a acabar gastando. ¿Dónde está el Jinjo? Minjo. Mierda. Incompetencia. Te he visto. ¡Eh! No corras. ¿Quién persigue ahora a quién? ¿Eh? Hijo puta como corre. Y creo que ya no quedan más huevos. Me hubiera gustado coger algún huevo de los grandes. Hubiera sido una inversión de futuro. Espero no lamentarlo después. Porque quiero coger a Jinjos de verdad. No a los farsantes estos. Había algún punto en el que creo que eran tres barriles de diferencia. Lo cual me voy a tener que poner mirando más para allá me parece. Ahí. Ahí. Más o menos. Está bien, está bien. Más rápido todavía. Random. De folla. Pero ¿Dónde cae la pieza? ¿Por qué? En el otro lado. Solo pajo de... Ha caído en este lado. Eso ha sido folla. La otra vez cayó en el otro lado. Se ha bugue... Esto se ha tenido que buguear a posta. La otra vez... La pieza cayó en el otro lado. Y tuve que transformarme en la lavadora. Dar la vuelta tonta. No recordar... Cómo se llegaba a esta sala por el otro lado. Porque es el único motivo que exista el otro lado de esta sala. Para tener que dar la vuelta como un imbécil. O sea que eso ha sido folla. Eso ha sido un bug. Casi seguro. Porque la otra vez se cayó convencidamente la pieza hacia el lado contrario a posta. Para... Para que tuviera que joderme ir a buscarla. No había visto el cable rojo. Va... Ya vale. Ya vale. Vamos a acabar con el pelo de punta. Puedo transformar a Kazui en dragón. Pero no lo voy a hacer porque es un poco fea la skin de dragón. Mola más Kazui. Kazui es Kazui. Kazui no es un dragón. Ahora que ya hemos completado eso. Eso era la parte divertida. Eso era la parte fácil. La parte para toda la familia. La parte buena viene aquí. Vamos a seguir investigando la sala esta nueva. Que lo peor que puede pasar. Que puede haber nada. Mira ahora las alcantarillas. Que bien. No había ningún nivel de alcantarillas todavía. Y tiene sentido por lo de los disturbios. ¿Por qué coges a Kazui y Banjo? ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué nos traicionas?